Para eso que el día de hoy es día de subir partidas con las baneadas muchachos Hace rato con la Priestess, la más baneada de Ranked en cuantos supervivientes Y ahora tocará con la Opera Singer, la Operita muchachos, el cazador más baneado de las partidas Ranked Porque está rotísimo, ok? Entonces vamos a llevar esta build de aquí, este es el build que yo le llevo Pero en realidad creo que la recomiendan otra de aquí Yo recomiendo tenerlo de arriba que es para romper pales más rápidos Ya que si te atacan buenos supervivientes, no vas a tener muchas oportunidades de acercarte a ellos Hasta que no rompas los paletes, ok? Así que pues eso, vamos allá, eh? A ver, pues vamos a ver que tal, a ver si me acuerdo como jugar a la Opera Singer Porque tanto que la banean ya, uno se olvida de como jugarla, sabes? La verdad, bro, pero bueno Creo que por aquí incluso spawneé a alguien siempre Ah, ya ves, es la Perfumer todavía, eh? Ese personaje requiere algo de práctica, ok? No es tan... Senc... Bueno, si es sencillo minearla, pero tienes que practicar, ok? Su hitbox es bastante pequeñita, su hitbox es bastante corta Pero a cambio de ello pega rapidísimo, ok? Ok, pues bueno Vamos así Ahí está Mucho cuidado, a veces es mucho mejor pegar el cargado Y ya Porque el cargado te permite, eh... No importa que hicimos esto de aquí Ah bueno, no se quiso regresar, eh? Pues chido Creo que mejor mueve el de abajo, no? Ah, aquí lo hice muy mal, eh? Aquí lo hice muy mal, eh? Atrás se va de frente, la verdad? Ah, quiere seguirla cazando Es que no me cargo el bling al completo, sabes? Pero bueno Aquí se perdió bastante tiempo, eh? La verdad Ah bueno Ahí está A ver que hay que derribarla con el bling porque no queda el otro Aquí me quiso pegar el otro Guau, no había visto el váter, eh? Guau, arreglado a las máquinas, eh? Por ahí viene el profesor Por ahí veo alguien más también Pero no sé quién será Bueno, me iré a por él entonces Ahí está Una cueguita para el profesor Vean que está por aquí Uy, qué pesado, eh? Este está por acá, verdad? Se va por aquí, eh? Este sí hay que romperlo así o sí No te queda de otro en realidad Ah, aquí te, aquí te trolleas hoy Aquí, si lo haces mal Y lo haces en la misma sombra Lo que te va a pasar es que Se te va a reiniciar el cooldown, ok? De tu, de tu habilidad Ahí está Guau Aparte que se me da cuenta el otro, eh? Quería ir regresando para atrás Pero no pude ¿Me va a empujar o qué? Oh, me empuja, eh? Qué pesado, eh? Ok, estoy perdiendo muchísimo tiempo, eh? ¿Lo están haciendo bien? Ah, bueno Está bien Ahí está Guau, cuidado, eh? Esa máquina de estar apuntísimo No es lo siguiente, eh? Aquí me he metido Bueno, bueno, bueno Pero aquí está el paciente, eh? Ojito Guau, menos mal que está el paciente por aquí, eh? Pensé que el paciente Estaría Ay, no hay fastidio, bro Ya ves con las sombras estas Guau La rescatan a la otra Ahí está Al suelo Ah, bueno Ahí está Jeje La cogumbo Traijardea Ahí está Está atrás aquí arriba, eh? Por cierto, eh? No se ve en ninguna parte Pero ese váter Me puede fastidiar bastante Ok Ahí está Uy Ahí está Está sin la máquina del fondo, eh? Está sin la máquina de allá El profesor Así que mucho cuidado Porque la tiene casi primera Por cierto No quiero sentar 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 Ahora que podemos Aprovechamos Aquí me salió mal el jugador, eh? Ahí está Hay que irnos a por el Emil Ya que lo tenemos cerca No hay que perderlo de vista Ahí está Let's go El Emil se levantó Por sí mismo Así que no estoy mal Así que podemos sentar Tranquilamente Este bro de aquí Y lo llevamos Para la silla de aquí, eh? Me lo ha puesto Muy complicado, eh? O sea, si es la mejor cazadora del juego Se va el otro ya Porque ya se ve que No tiene nada que hacer ya Es la mejor cazadora del juego Y mira que tan complicada Me la han puesto, eh? Haber cometido varios errores, ok? Es normal porque No la juego Tanto que digamos Como casi nunca Hay la oportunidad De jugarla O bueno En partidas que suele sí Pero no es como Que la suele jugar O sea, prefiero jugar Otros cazadores En realidad A pesar de que sea Que haya una más fuerte Prefiero jugar Otros cazadores Pero bueno, ya está ahí Vamos a ir a una siguiente Y a ver qué tal, eh? Ok, pues partido muchachos Con la Opera Sincra Vamos a ver qué tal A ver cómo va la cosita A ver si puedo Hacer muy buenos dashes Que no me conozco Este mapa asqueroso Para nada, sabes? Así que pues bueno A ver qué tal, eh? Ok, tenemos por aquí A la Enchambalugue O bueno Se ha tocado la vuelta todavía, eh? No puedo hacer nada Ahora estoy jodido acá O sea, es literalmente Comerme el camino Este y ya está, eh? Uff No la puedo atropellar, verdad? Si no estoy mal Bájate ¿Qué pasa? No me deja No me deja moverme No me deja Se me invertieron los controles Wtf Loco, se me han invertido Los controles No me jodas No me jodas, bro Se me han invertido Los controles ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, bro? ¿Qué es eso de ahí? No me dejaron ir Para la izquierda O sea, estaba Estaba atrapado Para Estaba atrapado Solamente hacia la derecha Y ya está No te lleva Perfume, ok? Perfecto Bueno De gratis, bro Eso ven al corcelo Oh Atropellé, creo ¿Y esa vaina qué, bro? Ahí está Un golpe para el lamento Ya que está por aquí Oh Ahí está Let's go Una creencia gratis Wow Ahí está Creo que me haría Por el entomólogo Porque en realidad Me está avanzando mucho Las Máquinas Y no me conviene Que me metan mucha presión Ok Ahí está No me conviene Mucha presión En las máquinas Hay uno en el medio Por cierto Hay uno que está Aquí en el medio Y él acabó Mejor dicho ¿Quién es? El acróbata ¿Verdad? Ahí está Tengo la Ralentizada De 10.000 años Bro Ahí está Pasa que siempre Quiero dashar En zig zag Y creo que tengo que dashar De frente Y ya está Se me queda la maña De hacer el zig zag A cada rato Cuando quiero dashar Y no debería hacer eso Aquí viene el otro Por cierto Oh Y justo lo activa todavía No había manera De reaccionar Eso todavía Por cierto Pero lo hizo Ahí está Ahí está Cuidado 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 Que el otro Va a querer curar La Perfumista Loco ¿Qué hacen ahí? Tendré que irme Por la Perfumista Entonces Sentemos al profesor Se han quedado Cuatro Se han quedado Una máquina Por cierto Se están curando Por aquí Les estoy escuchando Curarse Ahí está Ahí está Le van a levantar La van a levantar A la otra Por distraído Uy se levantó todavía Bueno Con esa partida La gané Ya la gané Porque ella se muere Y los otros Se tienen que curar Que están por allá Por cierto Están por ahí Porándose Ah no está por allá Por cierto Porque se vende Alguien Ahí está Ahí está Jeje Ya ves Mira Quiero dashar Y dashar En la misma sombra Bro Y le entro en cooldown La habilidad Otra vez Entro en cooldown La habilidad Y no puedo hacer Nada más Sabes Eso ya En fin Ya está ahí Ok Pues siguiente partida Muchachos Con la opra Y la última Vamos a ver Que tal A ver si la ganamos O la perdemos Si la perdemos Le pongo picón Y el video Va a durar 20 horas Ok Jeje Porque voy a querer Ganar la siguiente Pero loco No debía haber jugado Rankings en directo Bro Que ahora No encuentro partida Bro No encuentro partida Loco Me le jode Este bro De aquí Porque si no Se emociona Y ya está Ya se le acabó El efecto Del reloj Eso ya tengo que romper Si o si Loco Y eso que tengo La vuelta Para romper Los boletos A tope Imagínate Ah bueno Le iba a dar el golpe Ah bueno Ahí está Ahora se le caía Se me ha acosado Por aquí está el prisionero La Garner Creo que es la Garner Si no me equivoco No Se regresa Ahí está Ahí está Buenas máquinas Ya eh Para llevarlo Al sótano Incluso Al sótano Sería mil veces mejor Pero ya que Pero es muy atrevido Ese perfumista Es muy atrevido Pero aquí es Pero aquí es La otra Por cierto Este que voy a rescatar Porque no le queda La otra Ahí está Pero bueno Este viene por aquí Ok Ok Ya no tienes Palera Por esta zona Ay no me deja de echar Este se levanta Ok Se levanta Otro que se va De largo No Sigue por acá No Está Ayudándolo Desde lejos Con la máquina Conectada Por aquí he escuchado Alguien Abrir un cofre Y ese está Aquí ya Ah no Esa es lo que hay Pues chido Muchísimas gracias Es lo que hay Por abrir Cofres por aquí De chile bro Creo que por aquí Está la otra Ah por ahí Estaba la perra Me parece Estaba curando Los lo que se curan Hacen de todo Ahí está Ay le di todo bien Justamente al A que me debe haberle dado Bro Qué asco Ahí está Pum Pum o qué Pum no pum Van a levantar A la gana Por cierto Bueno Estaba por aquí Pero estaba por allá Está por allá abajo Por cierto Ahí está Hay que llevarla al sótano Ok No hay otra manera De ganar esta partida Más que en el sótano ¿Por qué la otra está Por allá O la está curando No la está curando A la garner Está que la cura Porque no está avanzando La Ah no Pues sí la va a avanzar Acá va a ser Buenísimo Ya ves Mira esto Aquí está conectado Y si tiene razón Si está conectado También También Ya me voy a quejar Ya Ahí está Las máquinas están a punto Por cierto Ah ya me he quitado La única silla Que tenía Que era por aquí ¿Verdad? Esta silla no está ya Ah y se ha venido La zona en la cual No puedo sentarla Bro O sea que sí Se me va a soltar Y tiene la will Para soltarse todavía Sí Pum Por eso se viene a la esquina Porque sabía Que aquí se iba a soltar Sí o sí La han curado el perfumista Hay que centrarnos En Derribar a la Garner Ya que estos segundos Sentón Hay que asegurarnos De que terminen Popiendo las máquinas Pero que también Nos permita Este Derribar la toque ¿Ok? No se la sabe Está pesado Se viene para acá ¿O qué? Ahí está No me preocupo Porque las máquinas Están por allá Por allá Y por allá Así que se va a demorar En llegar hacia la puerta De allá No la van a terminar Abriendo Por cierto No dudo bastante Que lo haga En realidad Otra está por aquí Creo Está muertísimo bro Partida complicada Y es que estamos jugando Con el lóper O sea Se supone que es el mejor Hunter del juego A ver Creo que también Lo estoy jugando un poquito mal Lo estoy jugando Bastante mal Pero también Estos equipos Están Que van a tope Van a tope Y no paran Este día Ya ves Esos son Es el problema Con los dashes Ya está Ya gané Ya gané Ya gané Es el problema Con los dashes De la ópera singer Que te trolean Ok Tienes que apuntarlos Muy bien En fin Pues ahí está Tres partidos Muchachos Con la ópera singer Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta otro siguiente video Y hasta la próxima El comentario con más likes Va a ser El que decida El siguiente cazador